Estamos aquí desde la Teatro de Barranco y bueno, pues estamos acá con un trío de trampos. ¡Ay, qué heredero! En el pelo, en la obra, las trampas, señor. Juculi Maranque, Jonathan Olivero y por supuesto Caterina Santos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, felices. Felices porque estamos recibiendo ya al público que está viniendo a la Teatro de este nuevo espacio donde se presentan mini obras divertidas, diferentes historias para los gustos de todos y tenemos que presentar La Trampa con estas dos grandes artistas, Cuculi Morante y Caterina Sánchez que hacen un papel maravilloso. Cuéntame un poquito de tu personaje, Cuculi. Bueno, sí, soy una chica muy conservadora. Sí, bastante, veo. No, las cosas bien ahí lleven respuestas. Las cosas bien respuestas porque la calor es muy fuerte, pues entonces tiene que ahirarse un poco porque son un poquito chismosas, o sea, que lo hacen, o sea, que lo hacen, o sea, que lo hacen. Y averiguar cómo está el mundo, ¿no? Es una chica, pues, este, bastante alegre. ¡Alegre! ¡Ay, muy alegre, ¿no? Y le encanta, pues, este, recibir acá en su hogar a todos los invitados. Y cuando vengan, están super bien los seguidos, no saben todas las cosas que nos vamos a invitar, las risas que nos vamos a sacar, justamente ahora necesitamos reír tanto, ya que la situación económica y política del país es tan difícil, así que vengan acá a reírse, ¿no es cierto, Caterina? Por supuesto. Claro que sí. Y yo, pues, que soy la señora de su casa, yo venía a enfrentar a estas, mejor no digo nada, pero no puedo decir malas palabras. A esta señorita. Por supuesto, sí, sí. A esta mancela. A esta señorita de la vida feliz. De la vida feliz. He venido a enfrentarla porque obviamente, pues... Claro. Bueno, la trampa, más que nada, ¿cuál es la trama? La trama aquí es de una mujer conservadora, de principios, viene a enfrentar al amante de sus postres, ¿no? ¿Qué cosas le va a decir? ¿Qué cosas le va a preguntar? ¿Y de qué forma va a hacer que confiese toda esa información? No se las puedo revelar. Por eso tienen que venir a ver a la edad teatro solo los miércoles y jueves, ¿a qué hora? De 8 a 10. Hasta el 26 de abril. San Martín 154 en Barranco. Es una casona hermosa, ¿verdad? Tienen que venir a conocerla porque es súper bueno. Más completo, mal, chaguito. Mientras espera. Apoyen el talento peruano. Mira tu talento, mira tu talento. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Y hay dos, tres historias maravillosas que se van a conmover, se van a reír. ¿Pokuli, en esta obra, bueno, por lo que he escuchado por ahí, te estás haciendo de una charapa nuevamente? Ah, pues parece que me domina. Te domina. ¿Dijas charapa? Sal, de dentro de mi ser, algo que estaba guardadito y fluye, fluye. ¿Y en qué se diferencia a tus otros personajes que ya has hecho? Sí, se diferencia de todas maneras. La Gladys era un personaje distinto. Si bien es cierto, también tenía el rejo de ir a charapa. Era una mujer que era mujer, que se enamoraba de un solo hombre. La Gladys era una mujer que amaba de tal manera que era capaz de hacer muchas cosas o de permitir muchas cosas. Incluso de protegerla a la persona que amaba, que en este caso es mi familia. En cambio aquí, pues es muy distinto. Amar a todos. Amar a todos. Como Dios nos ha dicho en esas épocas de religión, en esas épocas de reflexión, uno tiene que amar al prójimo. Así que yo profundizo ese sentimiento en Sergio, en ese personaje que ha calado en mi corazón. Vengan a reflexionar en el pecho de Joculo. Oh, por Dios. En el pechito. Bueno, y de Caterina, no puedo olvidarme de esa actuación que tuviste el año pasado. Creo que fue una obra, una comedia muy divertida al lado de Jonathan. Hemos hecho bastantes, ¿no? Pero hay una última que hiciste. ¿La de seducción? ¿Cuál? ¿La de Chachis? Sí, claro, en la Juego de Infieles. Ahí está, Juego de Infieles. Juego de Infieles. Dejaste huella de verdad que sí, ¿no? Y ahora verte en este personaje. María era una apasionada. Y yo también, ahora en esta obra, soy una apasionada también, pero conservadora, obviamente. Oh, por Dios. Porque yo voy a poner los puntos sobre las pies. Así es. Eso dice. Y ahora, adeláncanos un poquito de la obra que vas a hacer en el Teatro Auditorio de Miraflores, por favor. Les cuento a toda la gente que te sigue, Ernesto, que estrenamos el viernes 6. El viernes de la próxima semana estrenamos Un Perfecto Mentiroso. El teatro regresa al escenario luego de La Trampa. Regresa con otra comedia con seis actores increíbles. Tenemos a Cecilia Toso, tenemos a Cuculi Morante, tenemos a Niki Moreno, a Tito Vega, tenemos a Caterina Sánchez, a Masha Shavar, a Masha, Cecilia Miki, un elencazo, de verdad. ¿Cómo has hecho para juntar a este elenco de lujo? Es complicado, es complicado, pero cuando las ganas están de por medio, cuando el amor por el teatro está ahí, hemos sacado horarios de donde sea para poder llegar al estreno de seis. Estamos con muchas ganas de ya subir al escenario y vacilarnos, reírnos, porque eso es lo que hacemos. Viva el teatro, produce comedias para que la gente se siente y se ría. Queremos agradecer a todo el público que ha estado viniendo acá, hasta la temporada. Hemos comenzado, hemos servido Salas Llenas, estamos muy contentos, porque sonrisas son nuestro mejor alimento. Así es. Y El Perfecto Mentiroso va desde el 6 de abril hasta el 29 de abril, funciones viernes, sábado, domingo, a las 8 y 15 en el Teatro Auditorio Villanueva Flores, Avenida Larco, 11.50 en el sótano. Ahí no se puede. Y yo les garantizo, señores, que vean una comedia de Jonathan, y lo digo por experiencia propia, me he divertido. Yo he querido ver otras de tus obras, pero siempre me faltaba el tiempo, pero esa vez que fui, me arrastré de la risa, de verdad. Es garantía, de verdad, esta obra. Bueno, pues invitemos nuevamente al público para que vengan a ver, pues, a Dada Teatro. Chicas, ustedes. Por favor, vengan a Dada Teatro, miércoles y jueves, de abril, 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 abril. Y las entradas las encuentran aquí en Boletería de Dada o también por Atrápalo.pb. A solo 15 soles. Sí, mira, a la casa de los cielos. Compra, 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 compra casero, dos por uno, dos por uno, dos por uno. Miércoles y jueves, una teleza. Venga, vengan a verlas. Nos esperamos. Nos esperamos. Un saludo para los Fibonautas de ErnestoGerardo.com, por favor. Un beso gigante para todos nuestros amigos del mes que siguen Ernesto Gerardo. Un abrazo a todos, a todos tus seguidores que vengan a ver la obra. Así que ya están más que invitados. Bienvenidos. Chao. Chao.